Estamos en 41'50 en este segundo tiempo. Estaba atacando Santana, sentada, dispara sobre el sector izquierdo para Zape. Ataca Zape, tira centro contra la Romario. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro, de Cerro Romario, de Cerro Romario a Tuña. Vino el centro contra el área, fue Zape, se mandó allá contra el río de la Plata. Y tiró el centro en comba, buscó a Romario, que con golpe de cabeza baja al vertical derecho. Que pique alto para hundirlo al fondo del arco, para sacarse la camiseta, para gritarlo con el puño cerrado. Para que aparezca el grito sagrado de Cerro, Cerro. ¡Abre la cuenta, Cerro! Cerro 1, Ramplacero, Romario, Romario a Tuña en el Clásico de la Villa. Ultrawash, 30 años, bienvenido a casa. Y entró para ganarlo, y lo va a ganar Cerro a la Romario. Pero primero, de tanto ir, tuvo premio Zape. Dentro a la Roberto Carlos, un roscazo bárbaro. Un roscazo bárbaro, intuitivo, vivo, cual vacío, y sin pestañear, para poner un cabezazo inolvidable. Romario a Tuña, lo gana a la Romario. Cerro, que lo tiene de hijo a Rampla. 1, a Tuña, entró y lo ganó. Gutiérrez, Martinelli, fútbol vivo por La 1410.